Hola, soy Mayón y en este nuevo capítulo del curso de hardware para grabación de podcast vamos a hablar de las tres dimensiones del audio. Las tres dimensiones del audio las debéis imaginar en tres ejes, el eje X, Y y Z, como si fuera de una gráfica tridimensional. El primer eje es el eje X donde nosotros controlamos el paneo o el balanceo con los conectores de paneo y balanceo de nuestras mesas. De modo que controlamos el audio si lo queremos mandar por la izquierda, por la derecha o con qué peso va hacia la derecha o a la izquierda en los canales estéreo. De modo que derecha o izquierda lo controlamos con el botón de balanceo o paneo del canal. Balanceo si es estéreo, paneo si es monoaural. Luego tenemos la señal del eje X, o sea Y, perdón, de arriba y abajo. En ese yo siempre lo que cuento es los volúmenes de graves, medios y agudos. Graves que empiezan en el diafragma, medios en el medio pecho y la garganta y agudos ya directamente para garganta nasal que son la voz humana. Eso como lo controlamos en una mesa de mezcla con los botones de la sección de ecualización de bajos, medios y agudos. Bajos, medios y agudos. Bajos, medios y agudos. Es nuestro eje Y. Y por último, el eje Z es la proyección de ese audio que lo podemos hacer, o sea, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el volumen. Con ello controlamos el volumen con el volumen del canal, más volumen, menos volumen, estaríamos hablando del eje Z. Pero también en el eje Z hablamos siempre de los tres efectos más utilizados, que en esta mesa no tenemos efectos, pero en otras sí, que son el efecto de reverb, de delay y de echo. Esos tres efectos, pues el echo, enviar y que simule que lo recibimos contra una pared. El reverb, que son las reverberaciones que se producen por el tamaño de la habitación o del hall o del escenario. Y el delay cuando nosotros queremos que la señal se retarde en el tiempo, en el eje de la Z. De ese modo, tenemos ya nuestra experiencia auditiva montada en tres dimensiones, que repito, el eje X, que es el botón de paneo de nuestras mesas, izquierda, derecha, izquierda y derecha, o el peso en los canales estéreo de izquierda y derecha, es el eje X. El eje Y, que es de donde proyectamos la voz, básicamente de los graves, medios o agudos, con, también lo podemos controlar con la sección de ecualización de nuestra mesa, botón de graves, medios y agudos. Y por último, el eje Z, que es el volumen, básicamente el potenciómetro o fader de volumen de nuestra mesa, para ese canal, y los efectos, que es cómo se proyecta ese sonido, ya sea con el efecto de reverberación, el efecto de delay o el efecto de echo. Con esos conectores, o sea, potenciómetros, y con esos efectos y con esas valoraciones, generamos una experiencia en tres dimensiones de nuestra voz. Un saludo y hasta próximos capítulos. Adiós.